La Asociación Cultural Pintural La Asociación Cultural Pinturama La Asociación Cultural Pinturama es una asociación que ya llevamos muchos años constituida desde el 2005 y que en un momento pensamos en exponer nuestros cuadros, nos gustó esta calle y ya empezamos a hacerlo para continuar esa tradición. ¿Cuántas socias o cuántos socios tiene Pinturama? Bueno, nosotros somos una asociación que no podemos ser muchos por la forma de los talleres en sí, porque necesitamos mucho espacio. Entonces ahora mismo estamos 16 y la profesora. ¿Cuándo quedáis para pintar? ¿Cómo son esos talleres más o menos? Pues nos reunimos todos los miércoles y todos los viernes por la tarde, estamos un par de orillas pintando. Entonces, bueno, esos son los días que pintamos y luego pues también hacemos otras actividades pues más lúdicas entre nosotras cuando podemos y esta que nos encanta toda. ¿Esta qué edición es? Pues es la octava. Lo que pasa es que hemos estado varios años sin hacerla porque la producción había sido más corta de cuadros, entonces si la calle no se queda lo suficientemente llena pues tampoco se queda lucida. Hemos preferido esperar un tiempo y poderla hacer que esté la calle. Entonces está la octava, la octava, la octava edición, aunque llevamos desde 2005 la asociación Pinturama, pero vemos aquí muchísimo colorido, muchísimos cuadros. ¿Tenemos alguna temática en concreta este año? No, no hemos querido hacer temática porque además como llevamos mucho tiempo, precisamente cuatro años sin exponer, pues había muchos cuadros que no se habían puesto, que se han quedado muchos en el tintero también, pero había que hacer un poquito de... Sí, de selección, de criba, porque nunca se repite, normalmente no se repite de un año para otro, no se repite la obra. No, no, no nos gusta ninguna repetir porque lo que nos gusta es poner lo último que siempre supuestamente es lo que está un poquito mejor que lo anterior y a todas nos gusta pues que sea lo mejor lo que esté expuesto. ¿Hay algún cuadro que el autor o en este caso autora venda ese cuadro? Pues la mayoría pues están por exposición, porque son regalos, los tenéis puestos en la casa, le tenéis un cariño, pero ¿hay algunos que estén incluso a la venta? En concreto, ninguno, ninguno en concreto no, pero que alguna pues podría estar abierta a alguna oferta. O sea, que vemos que no es por negocio, es decir, no es por negocio, es por el hecho en sí de mostrar vuestro arte, en este caso a la Villa de Turre y bueno, pues a todo el que quiera venir a visitarnos hoy en este día tan especial. Estamos abiertas a toda la comarca que quiera venir a visitarnos, hemos procurado hacer una buena difusión, pero nunca es suficiente, pero estamos contentas, esta mañana está pasando mucha gente y en general le están gustando mucho. Como me preguntabas, no hay ninguna temática, pero cada una ya vamos cogiendo un poquito nuestro estilo, nuestro estilo, por ejemplo, Jocelyn, que creo que vas a hablar ahora con ella, pues le van muy bien los retratos. Isabel, pues tiene cuadros con mucha pintura, con mucha fuerza, nuestra otra Isabel, pues también tiene mucha fuerza en sus cuadros por sus limitaciones físicas, pero bueno, cada una tenemos un estilo ya bastante definido. No digo que sean buenas pintoras, que solo somos aficionadas, pero vamos definiendo. ¿Cuántas obras hay hoy aquí? En total sabríamos decir el número de cuadros porque hay muchos cuadros. Hay muchos cuadros, pero es verdad que no los hemos contado, otras veces lo hemos hecho. Quizá que no sea necesario, a lo mejor tantas estadísticas, simplemente se han ido colocando en los huecos. Exacto, lo que sí te puedo decir es que sí que hay por lo menos uno de cada una, porque una de las mujeres que viene a pintar con nosotras, que ha empezado la última, pues también ha traído uno. Aunque haya sido uno porque no tiene determinados, pero que todas las que estamos ahora hemos traído un poquito de nuestra, una muestra de lo que hacemos. Entonces, este es un día grande, por supuesto, para Pinturama, pero Pinturama hace durante el año otras actividades, os reunís, hacéis vuestras cenas, hacéis vuestras cosas, ¿no? No solamente la exposición de Pinturama, hay otros eventos en los que participáis de alguna u otra manera o a nivel interno solamente. Bueno, hacemos cosas a nivel interno nuestras, también tenemos una de nuestras socias, Francisca, sabe hacer bolillo y entonces también algunas aprenden a hacer bolillo, que ahora no sé si también lo veréis. Sí, me gustaría, me gustaría hablar con ella. Que es precioso y, bueno, pues procuramos también participar si algo hay en el pueblo que nos... Se colabora. Porque cuando hubo también la pintura en el aire libre, que se pintó en directo, pues algunas de nuestras socias, creo que tres concretamente estuvieron pintando. Yo no tuve oportunidad porque no estaba aquí y no pude hacerlo, pero que también participaron e intentamos entrar en todo lo que sea de nuestro mundo. Bueno, la calle Lorito está preciosa, como podemos observar, con estos toldos que están puestos para este día y para este fin, pero ¿por qué la calle Lorito? Bueno, mira, a mí no me entusiasma, pero sí que realmente fue una idea mía porque hay una calle en Barcelona que a mí me encanta, que se llama la calle Petrichol, que es una calle que está llena de salas de exposiciones. Entonces, los escaparates son como si fueran las ventanas. Tú paseas por la calle y solo ves cuadros y cuadros a lado y lado, porque últimamente no hay tantas, pero siempre han habido muchas salas de exposiciones y bastante importantes. Entonces, pues al filo de esa calle y de decir cómo podríamos exponer nuestras obras, pues bueno, fue concebiéndose esta idea. Pues la verdad que está muy bonito. Estamos encantados de que nos hayáis invitado un año más a colaborar con vosotros, a estar con vosotros en este sitio tan pintoresco como es la calle Lorito y que además le tenemos un especial cariño, como bien sabemos los dos. Pues vamos a seguir conociendo más compañeros y bueno, pues... Perfecto, y muchas gracias a vosotros, que siempre tomáis mucho interés por nosotras y por nuestras obras. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, pues estamos con Rodrigo Palastegui Piñero, que es un turrero afincado en Francia. Nacido en Turre y sesenta y pico de año en Francia. ¿El acento lo tiene prácticamente francés? Sí, a lo mejor sí. ¿Qué es para usted Turre? Mis raíces, mis raíces y mi pueblo. Antes de todo, mi pueblo y mis raíces. Y veo que ha contagiado a su esposa, le puede traducir si quiere, le ha contagiado ese cariño por Turre. Porque, sí, cariño de Turre y porque su padre andaluz, rondeño, era. De Ronda. De Ronda y su madre francesa, con que aquí estamos y todos los años venemos aquí. Todos los años vienen a Turre. Todos los años, todos los años. ¿Qué les parece esta exposición de esta calle Lorito? Una vecina, nos ha dicho esta mañana que estaba, con que hemos venido, magnífico. Sí. Y el grupo de personas... ¿Pintura más, sí? ¿Pintura? Pues, magnífico porque lo conocemos por Guadalénfo también. Y hemos venido a verlo aquí en el pueblo. Y eso, cuando ustedes están en Francia, le hablan de su pueblo a sus amigos en Francia. ¿Qué le cuentan? ¿Qué les dicen? Pues, tenemos muchos, muchos amigos que han venido. Porque nos los traemos, que sean mi hermano o nosotros. Y, pues, se van con, 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 con admirados, admirados, admirados del pueblo. Del pueblo y de la comarca y de todo lo que toca nuestro, nuestro pueblo. Rodrigo y señora... Chantal. Chantal. Muchísimas gracias porque sé que ustedes son fans nuestros. Es decir, me ha gustado mucho lo que ha dicho, que cuando ve algo publicado en Guadalénfo, es como un rayo de... Un rayo de sol en un país de frío. En un país de frío. Se lo agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón. Igualmente, muchas gracias a todos. Y como podemos observar, aquí tenemos el indalito. No solamente lleva a Turre, sino en la provincia entera de Almería. La lleva en el corazón. Bienvenido a esta vuestra casa. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, gracias. Merci beaucoup. Muy bien. Au revoir. Pues, tenemos a Jocelyn Fritz. Que es miembro de la asociación Pinturama desde hace muchísimo tiempo. Creo cinco o seis años, sí. Jocelyn, usted es inglesa, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos años lleva aquí en Turre? Uf, once en nuestra casa en Turre. Pero más tiempo antes con una casa en Cabrera. Ajá. Y una caravana antes. Una caravana, muy bien. Sí, sí, para viajar. Me encantan las caravanas. Sí. Yo también soy caravanero. Sí. Sí. ¿Qué es para Jocelyn Turre? Turre, muy amable, muy acogedora. Ajá. Nos sentimos como estamos en una familia y con este grupo es como todas las primas. Lo pasáis bien dibujando. Sí. Aprendéis unas de otras, más tenéis también una persona que os ayuda, ¿no? Sí. A dibujar. Pero el trabajo de Jocelyn, como podemos observar, es un trabajo muy profesional. No, todos son experimentos. He intentado usar diferentes métodos, diferentes... ¿Étnicas? Unas son óleo, otro pastel, esto después de una visita de Australia, con los puntos, como los ámbulos originales. Ajá. Entonces, todos son de... Oh, y esto es pastel también. Sí, pastel. Y algunos con un cuchillo, otros con... Todas son técnicas nuevas. Sí. Sí, sí. Este es muy bonito también. Sí, de Bali. ¿De dónde es? Bali. Porque ustedes han estado en Bali, fotografía y con su vista y con la cámara y luego lo recrea. Sí, sí. Precioso. Pero lo que veo que se le dan muy bien los retratos y no es fácil hacer retratos. Pero son muy... ¿Personales? Sí, muy personales. Mi hija, mi hijo, mi nieto mayor. Entonces, me gusta mucho hacer algo que... ¿Que lo siente? Sí, lo siento y... Conozco, lo conozco bien. Porque es más fácil. Sí. Los rasgos los dibujas solos. Sí. Y este retrato me recuerda a mí en el Sáhara. Sí, eso es en Marruecos. En Marruecos. Me recuerda a mí con el turbante de Touareg en lo que es el Sáhara. Es muy bonito. ¿Qué técnica es pastel también? Pastel. Mi primer intento. Intento, sí. Intento con pastel. Y me gusta mucho. Pues, Jocelyn, vamos a ponernos que nos vea la cámara. Jocelyn, ¿qué le diría a usted a las personas que nos estén viendo que es para usted el estar aquí en esta asociación? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Me da mucho ánimo para hacerlo. Si intento pintar en casa... Más aburrido. Sí, sí. Y cuando estamos en un grupo hay charlas y ayudas y da más ánimo para hacer cosas nuevas. Me recuerda, Jocelyn, como antiguamente que se juntaban las mujeres a coser, a planchar, a lavar en la fuente, por ejemplo, a lavar la ropa, donde hablaban, cantaban, contaban cosas. Sí, y hacen muchas bromas y yo no entiendo. El humor, el humor español. El humor y la rapidez. Sí, rápido. Jocelyn también, que no quería dejarme en el tintero, también nos dibujó el cartel de la Feria de Turre. Sí. No recuerdo qué año fue. Hace tres años. Tres años. También muy bonito, porque es verdad que era muy bonito, pero veo que va mejorando con el tiempo. ¿Usted nota cómo mejora? Sí. ¿Ese cartel, si lo hiciera hoy, sería diferente? Sí. Muchísimo diferente. Jocelyn, es un placer. Muchísimas gracias. Un saludo para usted, para su marido y para toda la familia. Muchas gracias. Gracias. Estamos con Francisco, que fue el pregonero por segundo año de la Semana Santa de Turre. Y acaba de llegar con un cuadro que ha pintado su mujer precioso. ¿Cómo se llama este cuadro? La gorra de Paco Rabal. Que la podemos observar. Que la podemos ver aquí, en este lugar. Ahí se ve la gorra, sí. ¿Cuándo pintó su señora este cuadro? Hará 20 años. 20 años. Y se llama Ninfa, su esposa y su hija. Sí, sí, se llama Ninfa. Y su abuela también se llamaba Ninfa. Y Ninfa, en griego, quiere decir la novia. La novia. Y es su novia toda la vida. Sí, eso es ahí. ¿Qué me puede usted contar, Francisco de Turre? ¿Qué es para usted, Turre? Porque usted es turrero de toda la vida, para todos, con cariño, Paco el Sastre. Pero usted vive en Murcia. ¿Qué es para usted, Turre? Pues mi vida. Porque yo no vivo más que para Turre. Nada más que para Turre. Nada más que para Turre, sí. No se pueden decir cosas nada más que bonitas de Turre. De Turre, sí, sí. Y yo allí en Murcia inundo de cosas de Turre. Sí. ¿Esto qué son? Canciones de Turre. La saeta turrera. En Murcia todo el mundo sabe, en Murcia todo el mundo sabe dónde está Turre. Sí, sí, sabe, sí. Aquí tienes, esto lo hice hace 11 años, ahí en la feria, porque yo invito, en mi día de San Francisco, invito a la gente a comer granal. Sí. Y digo, a los amigos de la granal, si aquí no comes granal y la feria a ti te aburre, tú tienes mal a follar o tú no eres de Turre. Llegáis echando el ámago, de vosotros no me fío, la robabais en el pago y también en el desvío. Tú jálatela con prisa, no tengas miedo al comer, si te manchas la camisa para él. ¡Olé! ¡Olé! Que estamos dándole la espalda todo el rato a la cámara. Paco, muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad, por compartir con nosotros su arte y su conocimiento. Muchas gracias. Nada. Muy bien, a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues estamos con Francisca Caparrón, que no solamente pinta, porque también hace cuadros, sino que también hace encaje de bolillo. Encaje de bolillo, sí. ¿Qué es el encaje de bolillo? Pues un arte que es muy antiguo y ya casi se había perdido. Y un día en Pinturama dijeron que querían aprender a hacer encaje y que a quién iban a buscar. Y yo dije, ¿es que en serio queréis aprender? Y dijeron, sí. Digo, yo no sé si me acordaré, pero yo sé hacer encaje de bolillo. Y entonces, pues, digo, primero me comprometía a enseñarla. Pero digo, ¿y si ya no me acuerdo? Porque desde el año 1960 no había vuelto a hacer. Desde el 60 no había hecho encaje de bolillo. No. ¿Aquí en España o en Alemania? No, en Alemania yo no sabía, no hacía nada más que crían niños. Crían niños, que no son pocos. No son pocos. Y cuando fui y recogí mis bolillos, que estaban en casa de mi madre, y probé, y dije, ah, pues sí. Me comprometo a lo que le he prometido, de hacer bolillos, y aquí estamos. ¿Y cuántos años después de eso lleva haciendo este encaje? ¿Dos, tres años? Pues llevamos ya unos cinco años. ¿Cinco años? ¿Y hay más gente que usted ha enseñado de compañeras de pintura más? Sí, hay algunas que algunas ya sabían, como yo desde niña, pero María Luisa, por ejemplo, no sabía mover un palo, y Juana Torres tampoco, y esas han aprendido ahora a hacer encaje. Sí, porque mi prima Ana también, pero ella ya sabía, o sea, ha recobrado su memoria, pero ella ya sabía. Era como montar en bicicleta, cuando coge los palillos se dio cuenta de que sí. Sí, sí, así es. ¿Quién le enseñó a hacer este encaje de bolillos? Sí, aquí en el pueblo antes no había una escuela, no había nada. A mí me enseñaron mujeres mayores. Por ejemplo, me enseñó la madre de Ginés, el cartero. Ajá, sí, sí. Sí, me enseñó. Me enseñó otra mujer que era de Huercarovera, de donde él, la cuna del bolillo de esta comarca, y dos o tres mujeres mayores me enseñaron. Y luego ya las niñas nos enseñábamos una a otra. Y está viendo, Francisca, que a lo mejor es posible que se pierda este, porque su hija supongo que no la ha enseñado. No, mi hija no sabe. Y las nietas. No, no, ni me. O los nietos, porque es una cosa de hombre y de mujer. Sí, también. En las concentraciones de bolillos que vemos cuando vamos a... Hay hombres también, son los menos, pero algunos hay. Pues tengo yo ganas de verla un día, Francisca, que nos enseñe, y por lo menos los primeros movimientos de cómo mover los palillos. Cuando queráis, en la escuela antigua de María Cacho. Ahí vamos los lunes y los martes a las cinco de la tarde. Allí estamos. Francisca, muchísimas gracias y un placer. A ti, a ti las gracias y un placer. Ha sido mío también. Muchas gracias. Bueno, pues estamos con Ana Caparrós, que te ha nombrado Francisca. En este caso, Ana Caparrós, pero que nadie en el pueblo sabe quién es Ana Caparrós, aunque firmamos con Ana Caparrós. Sí, concretamente estamos con Ana de Cazorla. Ana de Cazorla. Que hemos visto que no solamente pinta, sino que también está con el encaje de bolillos. Sí. El encaje de bolillos, ¿quién le enseñó a Ana Caparrós el encaje de bolillos? Cuando era niña, de ver a la gente qué hacía, pues empecé a coger los bolillos y yo sola, bueno, con las otras personas mayores, pues movía los palillos eso y así me enseñé. ¿No ha dicho Francisca que ella dejó de hacerlo en el 60 y lo ha vuelto a hacer hace como cinco años? Sí. ¿En su caso? Yo también. Yo los dejé cuando era muy niña y los volví a coger cuando me quedé biguda, me fui a Madrid, pues al encontrarme aburrida allí me llevé el bolo y los bolillos y empecé a hacer otra vez los encajes. Y de ahí, pues sigo la afición, los tres chales que tengo, centros de mesa, para la mesita de noche y el tocador y así voy haciendo. Entonces ahora tengo otro chal empezado que hace el cuarto chal que voy a hacer. Madre mía, no paramos, no paramos. Me dan las dos de la mañana haciendo bolillos, me levanto con los pies inflamados, digo madre mía cómo tengo los pies, pero bueno, me tomo una pastillita, me acuesto y otra mañana los pies bien y hace bolillos. En este caso su hijo, porque puede ser tanto para hombres como para mujeres, y me estáis viendo los dos, lo ha enseñado a cualquiera de ellos a hacer esto, los va a enseñar a los nietos, para que no se pierda más que nada. A ver, a ellos les agrada muchísimo lo que hace su madre, les gusta, lo celebran, hoy lo que hace mi madre es lo que hace mi madre, pero tengo una hija y ella dice que no hace nada. Se ve que como se lo encuentra todo hecho, no quiere hacer nada. Sí, es una cosa que por desgracia vemos que con el tiempo se va a perder. Mi nieta no sé si algún día, tiene dos años, no sé si algún día que habrá chiquita que voy. Yo creo que sí. Ah, pero a la abuela no van a alcanzar los años. Yo creo que sí. Bueno, tenemos aquí también algunos cuadros de Ana, que Ana también, es decir, que lleva en Pinturama desde los orígenes, desde el comienzo, que es para Ana Pinturama. Mira, una satisfacción, un relajamiento, me encanta, me encanta estar en Pinturama, me gusta mucho. Me gusta pintar, lo hago como realmente puedo, pero bueno. Hablaba con Jocelyn, que me decía que ella en casa se aburre pintando, pero que en Pinturama, y yo le decía, digo, me recuerda, como cuando la gente iba a la Fuente Morisca, ya ves yo, que no lo he visto, a lavar, la gente se juntaba a planchar o a bordar, es decir, es como recordando un poco eso que se hacía hace mucho tiempo de juntaros, hablar, cantar, contar chistes. A ver, es un, para mí es un orgullo estar con esta asociación, porque todas son formidables, estupendas, nos llevamos viudas, casas, solteras, somos de todos, y nos llevamos bien. Yo me relajo el día que me voy a la pintura, de hecho, no me gustaría que esto se... Pues mira, normalmente siempre, Ana, existe la, que la gente cree que Pinturama es solamente de mujeres, pero no es el caso. Pintenlos a hombres. Ahí está, te voy a dejar que los invites a que se apunten a Pinturama. Pues desde aquí digo a todas aquellas personas, hombres, que quieran venirse a Pinturama, serán bien recibidos por todas nosotras, y estaremos estupendas con ellos, que nos satisface tener algún hombre allí con nosotras. Y tú también, si te quieres... Yo me encantaría, es verdad que me encantaría, me encantaría. Pues, Ana, muchísimas gracias por recibirnos, por invitarnos de nuevo a llenar esta calle de color, de luz, y muchísimas gracias, y no dejéis de hacerlo nunca. Muchas gracias. Gracias a vosotros, que soy muy agradable. Venga. Pues nos vamos a despedir desde aquí, de este lugar tan peculiar, esta calle tan pintoresca como es la calle Lorito de Turre, aquí con esta octava edición de la exposición al aire libre de Pinturama. Gracias. 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 Gracias.